y hola muy buenas queridos suscriptores bienvenidos a un nuevo vídeo de battlefield 1 hoy estamos en el pueblo de amiens y vamos a jugar una rondita como siempre a subir el skill de la clase apoyo así que bueno aprovecho para deciros chicos que me podéis dejar en los comentarios qué arma creéis que es la mejor para esta clase me ayudará muchísimo ya que he probado un par y la verdad es que no me convence ninguna no sé si es que todas son así la clase de apoyo tira mucho rafagazo el mal de contención o qué porque no consigo atinar chicos así que bueno ya veis que nos van ganando de uno los alemanes ahora hemos empatado así que bueno vamos a ver qué tal se nos dan estas dos ronditas y espero que os guste el vídeo ya sabéis chicos que podéis apoyarme y darle un gran like y suscribiros si todavía no lo habéis hecho vamos allá chicos vamos allá vamos a ver a seguir a nuestros a el vester ese creo que es un cheto, no me jodas Me he flipado Para ir con el palo Y resulta que me han violado Pero bien Buah, ya no sacaré el doble de puntos Como puede ser que esos chicos En fin Ahora soy por aquí A ver, soy un carajo Y por aquí, un carajo y medio No chicos, no me convence Esta violación No me convence nada Esta violación No me convence nada Esta violación Una granada de mi norte ¡Munición justo aquí! ¿Cómo puedo estar manqueando tanto? Me diréis, joder, rebetos, ¿por qué eres un puto man con el battlefield? Pues tenéis razón chicos, tenéis razón, es que yo empecé a jugar hace poco, así que me tendré que coger, tenéis que dar la oportunidad a todo el mundo de aprender, chicos, tenéis que dar la oportunidad a todo el mundo de aprender, chicos, es cosa así, esto es así. ¡Epa! Me cago en la hostia, macho. Me están dando una paliza, pero brutal, vamos. Hay un kit de centinela cerca de tu posición. Me cago en la hostia, macho. ¡Me cago en la hostia! ¡Me cago en la hostia! ¡Epa! Vamos aquí seteando un poquito. Pero bueno, hay que seteando un poquito. Vale, yo te apoyo chicos, yo te apoyo, tranquilo que yo te apoyo, yo te apoyo, yo te apoyo. Vamos, Hatrolex, vamos Hatrolex, que yo te apoyo, Hatrolex. Vamos Hatrolex, que yo te apoyo, Hatrolex. Vamos Hatrolex. Munición, ahí la tiene. Vamos. Joder, ni mirar la munición, chicos. Ni mirar la fucking munición. Ay, a ver. Vale, vamos a ver, me lo tiramos con esta arma, y... Te he visto, me he visto. No, creo que no he visto. Crez que no he visto, me he visto. Creo es que me he visto, ¿eh? Vale, yo creo que, no he visto si no lo he visto. Hay uno... Creo bien Daniel, claro que... No, creo que no he visto. Creo que no, creo que no lo he visto, la verdad. ¡Argo durando! ¡Pero, chicos! ¡Chiste malísimo, pero bueno! ¿Qué? ¡Bueno! ¡Pero bueno! ¡Coño! ¡La puta recortada esa de mierda! ¡Escopeta me parece un arma que está súper chetada aquí en este juego! ¡Joder! A ver... Yo creo que para mí apoyo es una clase más chungas que hay, ¿no? Las armas son... ¡Vamos! Los enemigos casi han ganado ¡Joder! ¡No te cagas! ¡Pero bueno! ¡No te cagas! ¡No! ¡No te jodas! ¡No te jodas! ¡No te jodas! lo que yo diga chico, la recortada la recortada es la escopeta esa super chetada la chetada la puta escopeta en fin con la puta bayoneta nada, no lo ganan chicos este video se va a llamar joder con la fucking bayoneta con esta munición ahí va munición cojame la bolsa, cojame la bolsa de munición cojame la bolsa nada chicos, no ha podido ser no ha podido ser 83-100 nos han ganado de paliza la verdad he hecho bastantes puntos de apoyo la verdad, aunque la partida ha sido un poco truñaco pero bueno no está mal de todo la verdad hemos subido algo de skill que al fin y al cabo es nuestra finalidad ¿no? subir skill no sé si os hablo de algún battle pack nada pues nada chicos continuamos vamos a ver que mapita nos toca ahora nos toca la fortaleza de fao y la ronda empieza en 23.000 segundos así que así que va a estar muy bien la verdad este mapa también me gusta bastante este mapa también me gusta bastante el de los míticos del battlefield y espero que se nos dé mejor que el anterior desde luego porque vamos había uno que parecía super cheto y vamos me voy a sacar de quicio la jodida escopeta escopeta vamos que está super chetada chicos vale somos los ingleses y vamos a continuar con esta yo creo no la voy a cambiar la voy a cambiar la voy a cambiarla por esta ataque ataque eso eligió cojo una de estas debería coger una de estas daño hacen lo mismo la verdad daño hacen todas lo mismo daño hacen todas lo mismo así que vamos a ver chicos vamos a ver quien ataca primero este quiere salir para aquí venga vamos sal sal vale 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 es importante que la abastecana si queremos subir apoyo marcho para atrás vamos ganando de paliza la munición la munición Cuando lo veo ya es tarde, chicos, cuando lo veo ya es tarde. Como suele pasar en los shooters, cuando te matan y lo ves ya es tarde. Pero bueno, parece que los voy a pillar por la espalda. 16, 16, empate, 17, 16, 17, 17. ¿Qué pasa? Eh? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? algún sitio saldrá aquí está la puerta abierta alguien ha salido por aquí hay que quitar catorce con la pipa por lo cual significa que me ha quedado 6 tiros 7 tiros muy jodido con esa pipa muy jodido con esa pipa vamos a seguir a continuar vamos a hacer de las nuestras nos tumbamos aquí a ver si hay algún objetivo que sea fácilmente que sea fácilmente no hay que jugar 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 hostia, pues era un... madre mía está ahí, ¿no? está ahí vale estás ahí, eh chato quédate ahí, no te vayas quédate ahí, no te vayas quédate ahí, no te vayas joder, otra vez el mismo me cago en la puta va por ahí ya vamos perdiendo ya vamos perdiendo, chicos ya vamos perdiendo joder perdiendo, perdiendo y nos van a dar pelotar pelo vamos perdiendo vamos perdiendo no sabía lo sabía lo sabía lo sabía, chicos esto es una fucking shit es una puta basura una puta mierda por tanto humo da mucha mierda no hay nada chicos no hay nada ni una cuerda nos tumbamos no llego para nada no nos vamos para allá vamos a dar la vuelta por aquí vamos a dar la vuelta por aquí a ver si podremos salir calando está el otro ahí pero vamos a ver vamos a ver una cosa no entiendo una cosa chicos no entiendo una cosa no entiendo como hay gente que es que ni cubra vamos o se la habrá cargado medio dos no va a ser las casas si no vuelves los enemigos han ganado me han matado el de allí muy bien bueno chicos hemos cogido por lo menos el arma del explorador y por lo menos nos hemos llevado uno la verdad más para adelante cuando lo tenga completamente subido centinela justamente el puto centinela que paliza chicos que paliza una paliza brutalmente brutal hoy no es mi día chicos hoy no es mi día voy a llamar al vídeo hoy no es mi día ya está decidido el título del vídeo decidido porque es que es verdad hoy no es mi puto día joder si es que voy a matar a uno y le quito siete es que le voy a matar a uno y le quito siete chicos ya no hay nada que hacer dos toques le he dado encima chicos voy a jugar voy a jugar otra ronda por si quedo mejor por si quedo mejor pero vamos no creo porque hoy la verdad es que estoy cerrado en banda hoy no doy ni arco iris chicos así que mañana será otro día hoy el vídeo de hoy voy a titularlo no es mi día hoy no es mi día y es algo que les quiera chicos es que ni battle pack ni hostias antes mando un battle pack y me ha desaparecido completamente ¿sabes? cuando le doy a ver el battle pack me dice que no tengo y al final de la ronda me la han dado o sea que en fin bueno bien ahora